Con una charla telefónica, me paro en el extremo del pasillo y lo veo a Daniel. Sí, a Daniel. Claro, me la crucé yo y de repente vi una figura esbelta. La Venus del Milo, viste, entrando, salió, viene caminando. Con unos anteojos cuadrados. Mi mamá hubiera dicho, ¿qué me estarás por pedir? No, un charme. Tal cual. Con los anteojos de sol, dije, pará. Esa tila de la belleza, viste, camina y no crece el parqué. Pará, si estaba por llover, ¿cómo con esos anteojos? Avanzo unos pasos y dices, qué bueno que viniste, te voy a saludar. Le digo, ay, gracias, ¿por qué? Una belleza cariñoso. Porque nos vamos más rápido, me dicen. Blanqueó, blanqueó. No, 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 no. Y yo soy honesto. No, no, no. Igual siempre es un gusto verte. No, qué gracioso. Es nuestro mejor momento del día este, cuando hacemos el paseo. Olvídate, porque es como el timbre de salida. La pasamos bien. Tuve mucha repercusión con lo de Alfano, como me comí los mocos. No, no, no. Impresionante. No sabés lo que te perdiste, Pablo Montaña. Terrível. No sabés lo que fue. ¿Por qué la desbotía a serio ahora, Cristina Pérez? ¿Qué es eso? Son muchos años. Te desbotía un poquito, ¿no? No, son muchos años. Nos conocemos hace mucho. Él era un pequeño niño fan. Su primer autógrafo se lo pedí yo. ¿En serio? Era un pequeño niño fan. Niño, ¿eh? ¿De esa? Sí. En la puerta de Canal 9. A mí no me pedía autógrafo nadie. No sé de la época. ¿El Canal 9 es de Geli y Salguero? Sí, sí. Con de Idorrego. Se lo acababa de entrar, a ver. No me pedía autógrafo nadie. Y vos, con la amorosa que sos, le diste bola, le dabas charla. No, le preguntó si estaba seguro, no sé qué le habré dicho. Qué grande. Bueno, y aparte, nada, yo era 19 años, yo, y vos, ¿cuánto? 12. 12. Una locura. Un mini montaña, un nenito. Yo vivía a la vuelta. Una locura. ¿Y vos qué hacías a las 12 mirando un noticiero? ¿Vos lo querías hacer un noticiero? Yo vivía a la vuelta de Canal 9. Mi hermano se iba a jugar al fútbol a la Plaza Alemania. Así empezó, Pablo. Y yo me iba a buscar autógrafos a Geli y a Salguero. Bueno, y en ese momento, Nueve Diario lo veía todo el mundo. Claro, está bien. Era un producto muy popular. Sí. Entonces, me acuerdo como si fuera hoy de Pablito. ¿Vos te acuerdas de él? Obvio. Pero porque fue uno de tus primeros autógrafos. Bueno, porque fue mi primer autógrafo, pero después lo vi evolucionar y convertirse en periodista. Y dije, ¿sabes qué me pareció? ¿Qué milagro este país pensó? No, me pareció como las personas que sueñan algo y van a buscar el autógrafo y se acercan al canal, lo pueden lograr. Sí, claro. ¿Sabés quién más me pasó lo mismo? Hay un chico que se llama Robertino Flecha. ¿Flecha es? Sí, que ahora está en A24. Robertino, que vivía también en un lugar del interior, un día se me acercó al móvil de la radio en La Rural. Era un fan. Mira. Y me contó que su sueño era trabajar. Y a los pocos años lo vi laburando acá. Y es un re buen periodista, Robertino. Pero digo, las personas que sueñan y se acercan a un estudio o por un autógrafo, no necesariamente son cholulos. Por ahí son personas que están soñando lograrlo y lo logran. Y Fabrito lo logró. Y Robertino también. Lo lograste. Muy bien. No, sí, sí, sí. Pero a mí, a ver, ¿qué me pasa? Me identifico también con la historia de venir del interior, de buscar, viste... Igual Pablo, vos sos de acá, ¿no? Sí, sí, soy de acá. No, de acá de la radio, digo, de acá. Lo gracioso es cómo tus viejos te dejaban, vos te quedás horas ahí. Horas. Tengo el cuadro. Eran autógrafos en esa época. ¿Es que eras fanático o no tenía nada que hacer? No, sí. Y fotorroyo. Fotorroyo. Se salía bien con los ojos. Ahora sacamos otra, sacamos otra. Pero ahora no se firman más autógrafos. Es una locura pedir un autógrafo. Pero vos tenías un cuaderno. Sí, un cuaderno de autógrafos. Y lo tenés. ¿Cuántos autógrafos llegaste a tener? Me tendría que fijar, anoté hasta el 100 y después ya empezó, era más foto. Porque antes el autógrafo era algo único. Hoy capaz que la foto vale más. Es como el personaje del encargado, de la señora que va de la encargada. Claro. Exacto. Bueno, y yo me acuerdo, en el caso de Robertino, me acuerdo incluso de haber pasado su currículum. De verdad. Mirá. Porque es que a mí me parece increíble que una persona haga el camino, ¿viste? Escuchame, y además... No, pero que haga el camino. Que diga, bueno, quiero esto, me acerco a un estudio. Y lo loco, mirá ahora la distancia. Bueno, fue hace dos años ella cuando me quedó. Yo ser columnista de su programa, y hoy compartí el radio. Increíble. Increíble. Y otro que tiene una historia parecida de ir de chiquito a los estudios. Por ahí te la contó alguna vez Guille Pendino. Sí, bueno. Que es el número 2 de Telefe. Mira. Guille se metía... Ayer le dio una nota a Tati Shapiro en Infobae que era extra, aplaudía en el programa de Julieta Magaña. Y después empezó a recorrer los pasillos de Canal 7. Se metía... Vivía cerca también y se metía a medio de policía. Mariela Tedeschi la llevó... Cobran euros. Lo llevó a conocer y bueno, hasta que llegó al primer desafío que era producir Juguete Conmigo. Para. A mí cuando me contó su historia me quedé... Después de Cristina, ¿cuál es el top que tenés de autógrafo? Como que digas este... Tengo expresidentes. ¿Quién? No, pero en el canal del canal. Ah, y había... Había ficción. Claro. ¿Qué expresidentes tenés? Tengo Menem. Sí. Tengo de la Rúa, pero de la Rúa en jefe de gobierno de la ciudad. Está bien, vale, vale. Pero Val... Sí. Foto con Alfonsín. Increíble. No, pero después... ¿Qué es el pedo que estaba, Pablo? Y de esa época... No, pero era Canal 9, era otro Canal 9 y no existía. No, era una locura Canal 9. O sea, había... ¿Pero solo ibas a Canal 9 o ibas a todos los canales? A Canal 9 iba. No, yo vivía a la vuelta en casa. Ya sé. Claro, era un nene. Claro, claro. Canal 7, capaz. Te le esperas, pavón, Canal 13, Constituyó, y que fuiste y ha habido Menem. Y ahí se gastaron todo eso. Sí, no, bueno, no solo el canal, sino también capaz que coincidían estaban el tenis de los famosos. ¿Quién podría ser la figura ahí como más Mirta? Claro, después de Cristina. No, porque Mirta salía de Luisa España. Sí, de Yrigoyen. De Yrigoyen, perdón. No salía de Condi Dorreo. ¿De Mirta tenés? ¿Eh? ¿De Mirta no tenés? Pero tengo foto. Bueno, está bien. Sí. ¿Y Tito también? Susana. ¿De Susana? Ah, bien. Susana. Increíble. Bueno, debes tener de esa época, de Facundo Arana. Facundo Arana, Laura Nooa, Walter Quiroz, de Socorro y Quinto Año, Pablo Echarrri, Natalia Oreiro. Sí. Bastante bien ese cuadro. Sí. No, sí, sí. Paola Crum. Paola Crum, Pablo Rago. Bueno, Ana, la época en que yo entré era la época donde estaban Roberto Galán. Natalia Facundo, Paola Crum, Echarrri, todos ahí en el nuevo. Todos Galán. Puede tener un valor comercial para algún coleccionista, ¿no? Nos veíamos, va, no es que nos encontrábamos, sino que te cruzabas en los dos bares que había. Había un bar. Uno en la esquina. Y un bar que era mítico, el bar se llamaba Son de Diez y lo atendían dos mozos gallegos. Que era, yo entraba, cuando yo entré a laburar en el 9, ¿sabes qué hora entraba? A las 5 y media de la mañana. Iba directo de la costanera. Yo era en la notera. Claro. También me daban un poquito en los noticieros, pero tenía que estar, pasaba 15 horas en el canal. Claro. Entonces, entraba a esa hora e iba al bar de los gallegos a desayunar. Cheli. Todos los días abría el bar con ellos. Y ahí me cruzaba con quien era, por ejemplo, cadete de Pergolini, que era Kuznetsov. Mirá. Que entregaba las entradas para la noche ir a la TV Ataca o los fines de semana hacerlo por mí. Andy entregaba. Te estoy hablando de algo increíble. Y yo me acuerdo que, se van a reír de lo que yo desayunaba, me pasaba, yo tenía dos comidas en ese bar. Comía a la mañana manzana rallada con yogur. Como un nenito. Porque era una época así que yo, yo te entrenaba y tenía siempre una... Y a la tarde me mandaba un, era un tostado en pebete, jamón, queso y tomate. Para mí era todo lo que estaba bien. La gloria. Y me acuerdo como si fuera hoy de los dos mozos porque eran personajes parecían de una serie de Canal 9. Y vos te cruzabas con todos los elencos en este bar y en el de al lado. Que era el... Bueno, con José de Cer vivía sentado en el bar. ¿Qué esquina era la del bar? ¿Le repetís? Esto es Geli y Salguero. Y Salguero, la esquina. Para, la del bar de la esquina que era más moderno. Y luego el otro bar, son de 10, estaban metidos en el pasaje. Mirá. Que era, pero era otro mundo. Otra televisión. Sí, sí. Era increíble cruzarse con... Yo cuando entré y me cruzaba con toda esta gente... Hoy no te cruza con nadie. No, pero imagínate... Hoy está licha, gran hermano. O sea, eso es una devaluación de la tele. Nadia Garage, solo Romay por Salguero, por Figueroa y Corta. Porque viste hoy los canales ya tienen sustos. Como me dijo el otro día Omar Romay me dijo cómo le decían la pecera, le decían a la oficina de Figueroa y Corta donde estaba el Zar. A ver, para llegar a la pecera no por Figueroa y Corta que hoy hay unas torres de edificios, vos tenías que recorrer unos pasillos por dentro del canal que era un laberinto. Sí, claro. Eran túneles que tenían controles de seguridad. Y cuando llegabas al pasillo final había un pequeño túnel y una escalera. Cuando subías la escalera todo mármol blanco, metal dorado y don Alejandro estaba siempre impecable, era el Zar. Sí, sí, claro. Y lo sentías. Te lo hacías sentir además, me imagino. Lo sentías. Era así. Pero bueno, era otro mundo. Para mí fue el último dueño... Gran productor, claro. El último dueño de un canal, el último canal personalizado. Ahora son grandes grupos de medios. Después, bueno, Gustavo también tuvo una época. Daniel también. Pero ya era una compañía donde era el director de programación. Acá era Alejandro, no había una empresa, era él. Y el tipo sabía lo que era desde tirar un cable a ser locutor, a bailar, a conducir un noticiero. Bueno, te caía en el noticiero. Olvidaste, sí. Re loco. Increíble eso. ¿Cómo se hacían las cosas de otra manera? Bueno, Cris, te tengo que abandonar porque necesitamos irnos antes de que venga este tormentón y tengamos que salir nadando. Yo lo oscuro. Qué linda que es. Es la onda. Grande, Cris. ¿De el uno al diez cómo fue tu fin de semana? Espectacular, pero un poquito intenso. ¿Estuviste laburando? ¿Y quién no laburó con Miley el sábado el acto? Sí, claro. Si no, tenías que escuchar el discurso. Y el domingo lo de Susana más las noticias que también ayer, te juro, decí que Luis también laburó, pero yo ayer estuve hablando con Fuentes un domingo a la tarde. Increíble. Te das cuenta, vos laburás mientras Morando toma Solcito. Después de hacer nueva normalidad toma mate. Solcito, como dijo Tarico. Todos laburamos el fin de semana. Me dijeron que por ahí se va a quedar con cosas que hoy no tiene. ¿Quién? Luis. ¡Ah! Terrible. A nivel laburo, obviamente, no hay ninguna acusación. Pero no te puedo preguntar porque es un tema. No, porque me estás contando aparte. Pregúntale. Nos vemos mañana, Cris, gracias. Chau.